En diálogos metropolitanos, conozca el plan de expansión de encicla en el Valle de Aburrá y cómo llegará este programa de movilidad activa para beneficiar a muchos ciudadanos. No es solamente la estación como tal, lo físico, sino hay que diseñarlo de una manera adecuada para que si converse bien con todo el espacio, para que si sea una ubicación que le sea útil a las personas como medio de transporte. El plan de expansión de encicla fortalecerá el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá y motivará otras alternativas de movilidad en el territorio. Para mí la llegada de encicla al municipio de Itagüí significa la reducción de CO2 y también la posibilidad de tener otro medio de transporte. Miércoles 8 de la noche y domingo a las 2 y 30 de la tarde. Nos vemos. ¡Gracias!